Hola Chiche, ¿cómo estás? Hoy, Violeta, como Alcides. No, yo no me he dejecido. Es el estilo propio. La gente está esperando que hablemos de básquet en sí. Y una Liga de las Américas, el Final Four, que Peñarol prácticamente no pudo en ninguno de los encuentros, no estuvo en juego. Mucha diferencia. Realmente dio demasiadas ventajas, ¿no? Peñarol desde el arranque, primero contra Bauru, allí en la semifinal. ¿Y eso que Bauru no jugó bien? No, un equipo muy poderoso que encima Peñarol arrancó dormido, es un partido que tenía que llevarlo parejo sí o sí, arrancó dormido y tuvo una rotación corta, porque el extranjero base no anduvo bien. Empezó a titular, pero no ofreció respuestas. No está para jugar. Y recordemos que fue a una competencia de buen nivel. Y fue sin Nidens, así que con dos, sobre todo extranjeros, son demasiadas ventajas. Igualmente, remó y se pudo poner a siete, pero finalmente Bauru terminó encauzando el partido. El clásico es el domingo. Exacto. Peñarol, Peñarol, perdón. Peñarol es el local. ¿Habrá un jugador que vaya con el termito? Tomando mate, vos decís. Se lo hace mal. Vamos arriba, ahí va. Será García Morales. García Morales. Yo hace... Irán por uno o por dos. Siete años que quiero ver a García Morales jugando acá en Maratata. Por lo menos siete años. Y también está el nombre del extranjero que jugó en Kimsa. Jimmy Baxter, exactamente. Son tres de los cuatro nombres que esta semana Peñarol confirma, ¿no? Ya cierra Peñarol esta semana su... Y van a querer jugar el clásico con... Con una ficha más. Oh, Simani, dijiste. ¿Está cerquita? Oh, Simani. Oh, Simani. ¿Está cerquita Simani? No tiene mala relación con Gutiérrez. Es el juego apuntado. ¿No tiene mala relación con Gutiérrez? Pues no sé. Ah, todas las asperezas se pueden llegar a limar. Ajá. Este... Pero no hace... No hay nada más importante que las camisetas. Sí, es base. ¿Y no está Zay y no está Costa? Costa está jugando bien. Muy bien. Zay sigue lesionado. Pero Peñarol siempre va más. Porque hablando, ¿no? Luego tampoco pudo de Flamengo. Exacto. O sea, vamos a hablar de esto en el segundo bloque. Por el tercer puesto. En el segundo bloque. Pero el ganador, el campeón, el Baurú, que terminó festejando estadios vacíos con un grupito de hinchas de Baurú, que prácticamente eran un poco más la gente que llevó Peñarol. La gente llevó gente del torneo. Decía el ganador, el premio fue 50-30-15. Exacto. ¿Eh? Los ganadores de Liga de las Américas, el podio. El podio. Y Peñarol que se quedó con más gloria. Claro. Tenemos una nota con Maxi Maciel, hablando de muchas cosas entre ellas, su parecido con Matías Salé. Mirá vos. ¿Dónde te lo encontraste, Maciel? Estuvimos en la presentación. No, 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 pero uno produce. Sí. Uno está en todos lados. Ya sé, pero por ahí en la cancha, en el post-partido, no da para preguntarle sobre Matías Salé. Le preguntás cómo volvió el partido y en tres minutos se va a la casa a dormir. No, ahora fue después del partido. No, fue la presentación de la Liga Juniors. ¿Vos te decías del programa de la noche que te había gustado mucho, de la presentación de la Liga Juniors? Lo de los jugadores de Quilmes. ¿Hubo bailón, hubo canto? Fue lo, el, cómo te puedo decir, una cosa, la intimidad del plantel. Claro. Mucha onda de los chicos de Quilmes. Un de los pies. Estuvimos en la presentación de Peñalón también, estamos en todos lados. Sí, sí. Pero Quilmes, tenemos el partido de Quilmes de lunes a la noche. Y volvió a perder en Once Unidos, donde no pierde mucho Quilmes. Noventa y cinco, noventa y uno frente a San Martín de Corrientes. Un Quilmes que, obviamente, al ver que le hicieron 95 puntos, nos damos cuenta que le costó muchísimo defender durante todo el partido al equipo de Sebastián González, que tuvo un muy buen partido de Grout, la aparición también de Lescano, de Gerlero. Una buena tarea integral de conjunto del conjunto de San Martín de Corrientes para llevarse un triunfazo de los Unidos. ¿En formato de clip? La derrota de Quilmes, inesperada, sorpresiva, tal vez, frente a San Martín de Corrientes como local. En tiempo de baje. ¿Dónde? ¡Gracias! 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 Le da sabor a tu vida. Sanguchetto. Sandwichería, tartería, sándwiches de miga, servicio de lanche. Armato a ensalada y sándwich a tu gusto. Única dirección en Mar del Plata. Salta 1731. Delivery 473-7744. Sanguchetto. Calidad y servicio. Vení a los autoservicios Casablanco y encontrá todo lo que buscas en electricidad e iluminación a la velocidad de la luz. Autoservicios Casablanco. Ágiles, rápidos y con el más amplio surtido. Visítalos en Independencia Casi Moreno. Edison Casi 12 de Octubre y Juanme Juntos 5758. Alimentos Naturales. Alimentos del Mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto Mar del Plata. SportMed. Tecnología de última generación. Actividades físicas adaptadas a diferentes patologías. Gimnasio de rehabilitación. Atención a deportistas de alta competencia y elite. Con los ginesiólogos Luciano Gaspari, Juan Martín y Marcos Gómez. Integrantes del grupo del licenciado Fabián Plaza Paracios. Atendemos obras sociales y particulares. SportMed. En el subsuelo del Club Peñarol, Santiago del Estero y Caray. Continuamos en tiempo de básquetín. ¿Qué jugador necesita Peñarol, no es cierto? ¿Será García Morales? Uno o dos los jugadores que se agregarán al plantel. ¿Cómo dos? Y bueno, me la sigue rellenando Zadi. Ah, está bien. Claro. Podría haber duplo uruguaya. O uno uruguayo y uno de USA. Yo quiero ver a García Morales. No sé, anoten por ahí. Y vendría a ser, si es uno, creo que es Ossimani. Y no porque sea base el uruguay. No, no, está bien. Porque puede jugar Ossimani, Mazzarelli, Boque en la media cancha. Claro. O inclusive, Ossimani, Boque, Giorgetti. ¿Y consta? ¿Lo van a mandar al banco? ¿Y vas a traer Ossimani y vas a su frente? No sé, traer García Morales. Claro. Es lo que yo digo. Un 2, un escolta goleador. Hace falta. Porque, ¿qué pasa? ¿Por el armado del juego? ¿O por...? Por los puntos que faltan. Claro. Alguien que dé una mano en ofensiva, ¿no? Que rompa la defensa. Sí, lo que hace Mazzarelli. Que no debe... Claro. Un metro más, porque Mazzarelli no está para hacer el lado. Hacer desequilibrio. No para ser un juego desequilibriante. No para eso lo trajo Peñarol. Pero bueno, un Peñarol que en la primera jornada enfrentaba a Bairu, el candidato. Un Bairu que, sin jugar bien, le ganó con mucha amplitud de Peñarol. Sí, 18 puntos de Alex García, también 17 de Gersheimer. Gersheimer para mí fue el límite. Espectacular, espectacular. Encima ahora sale y tira triples. Espectacular. Y eso lo... En Estados Unidos lo... Claro. Empezó a ponerse alegado en su juego. Sí, porque es grandote y sale a tirar triples. Pero bien. 80-61 perdió Peñarol. La semifinal. Arrancó dormido, como decíamos, 22 a 8. Perdió el primer cuarto. Y ahí se arrancaste dormido. Después te cuesta muchísimo remar. Más allá que pudo ponerse así este Peñarol. Yo diría que fue superior para Bairu. Sí, sí. Sin duda. Desde el comienzo no encuentro. Sin dudas. Sin dudas. Mirá lo que decíamos de la rotación. 8 minutos de Lowe y 4 de Gaby Fernández. Pero Lowe que arrancó a Lisiac. Claro. Peñarol jugó con 7 durante todo el partido. Y además hay que tener en cuenta que Lowe Gutiérrez metió 2 de 8 en triples. Y sumó solamente 9 puntos. Así que ahí muy acotado todo. Y luego el maracanazo. El maracanazo. El pionerazo. 74 iguales tiempo reglamentario. Para 82-81 pioneros. Dejar afuera al Flamengo. Tremendo. Tremendo. Esto. Totalmente inesperado. La final de todos era Bauru-Flamengo. Claro. Pero no. Bueno. Fue Bauru pioneros y finalmente ganó Bauru. Pero Peñarol después jugó por el tercer puesto y también volvió a perder. Y recibió muchos puntos. 97 le hizo Flamengo. 81 hizo Peñarol. Y entonces se quedó con la medalla de bronce del equipo mengado. Para luego una final pareja. Le costó Bauru. Sí. Ganar de 86 a 72. Resultado mentiroso. Y lo que juega Keenan para el pionero. Lo que te deja este torneo es que Peñarol, más allá de la mentalidad ganadora, tenía que tener... Juego. Claro. Y le faltó juego en sí. Sin duda. Le faltó personaje y le faltó juego. Le faltaron tal vez algunas variantes, tácticas. Fue superado porque han sido superiores sus rivales. Sin duda. Pero nuevamente queda bien parado, bien la presencia del básquet argentino en un torneo continental donde Argentina termina entre los cuatro clubes más importantes ubicados en dicho torneo. Y para el próximo será la chance de jugar una final del mundo que tanto anhela Peñarol. Bueno, nosotros vamos a otra nueva tanda comercial. Y ya regresamos con más. ¿Tiempo de básquet? ¿Dónde sí? Tarjeta DVD de todo. Beneficios y descuentos muy pronto. Suscribite a Semanario de Todo y tendrás tus beneficios con la tarjeta en cientos de comercios de Mar del Plata. Encontranos en Facebook, Semanario de Todo, avisos clasificados. Y seguinos en Twitter, arroba Semanario de Todo y en nuestra web, Semanario de Todo punto com. Semanario de Todo y el máximo poder de venta en nuestra ciudad y sudeste de la provincia. Perfumerías en la Casa del Peinador, 40 años al servicio de la belleza. Horario corrido en sus cuatro direcciones. La Casa del Peinador, tu perfumería. Hola, gordo. Estoy buscando algo tipo como... como así. Como una ménsula. ¡Pibingundín! Un sostenedor para mi plasma televisor. ¡Soporte! Sí, soporte. Todo para el plasma. Si no lo tenemos, no existe. Tiempo de hablar Maxi Maciel, referente de Quilmes, un jugador que la gente está identificada con él y él con la gente. Y habla de esto en sí, habla de su parentesco, su parecido, su mezcla de la licuadora con Pablo Quinteros y Matías Salé. Tiempo de escuchar a Maxi Maciel. En tiempo de bajar. Entonces. Apresentación de Lega Junior, vos como emblema, como símbolo de Quilmes, Capitán y demás. ¿Qué dices de los chicos? Bueno, un poquito de lo que hablábamos recién. Que no lo hagan. No, nada. Me parece que esto que hacen la comisión y los padres, que están muy encima de los chicos, me parece que está muy bueno. Porque creo que eso los motiva a querer seguir entrenando y trabajando. Y que hay que aprovecharlo, ¿no? Me parece que por ahí antes no se usaba mucho todo esto de presentación y todo. Y por ahí los chicos, ¿no? Con el correr de los años, dentro de los 15, 19 años, que es más o menos la edad a la que juegan. Se desmotivaban un poco y terminaban dejando. Y esto, no. La verdad que yo veo que los chicos están entusiasmados, que les gusta. Viven metidos acá dentro del club, que creo que eso que está bueno también, ¿no? Así que bueno, yo personalmente lo que digo es que lo disfrutan lo más que puedan. En un Quilmes, gracias a una muy buena temporada, el lunes al partido, se viene al Clásico, con lo que representa el Clásico en sí. Con lo que representás vos para el Quilmes también. En cuanto al año que venimos teniendo, me parece que es parte del proceso que se viene formando ya desde la temporada pasada. El hecho de que hayamos seguido, perdón, unos cuantos, creo que ayudó muchísimo. Los chicos que vinieron, algo que yo le digo desde el comienzo de la temporada, se han adaptado muy bien a lo que era el equipo, a lo que Leandro les ha pedido. Y todos creo que hemos mejorado muchísimo dentro del rol que tenemos que cumplir. En cuanto a lo que viene, me parece que estamos en una etapa de la liga donde todos los equipos ya están finos, que saben bien a qué juegan, qué tienen que hacer, cuáles son sus fuertes. Por ahí a nosotros por momentos nos falta un poco de eso. Creo que el hecho de que hayamos estado todo este tiempo bastante corto en cuanto a jugadores, nos ha afectado un poco en eso. Pero bueno, me parece que lo venimos haciendo muy bien. Hay que tratar de seguir haciéndolo y mejorar y tratar de que los chicos que no están se incorporen lo más rápido posible. Después cuando es un clásico, sabemos lo que es. Ya venimos jugando muchísimo los últimos dos años, ya sea por fase regular o playoff. Y siempre se sabe que hay que dejar un poquito más y que hay que disfrutarlo también. No deja de ser un juego, es un partido más. Pero bueno, hay que siempre tratar de ganarlo porque sabemos lo que significa para la gente. Maxi, ¿viste que cada plantel tiene a su langa palabra antigua? Maxi Maciel, es el doble de Matías Salé, está el tema ese, tiene algo que ver con los quinteros en el medio de todo eso. No sé, no sé. Dicen, viste, ya varias veces me han dicho, me he comido varias gastadas. Pero bueno, no es nada malo, no es nada malo. A él muy mal no le ha ido. ¿Y a vos? A mí en su momento la verdad que más o menos, pero bueno, me las arreglaba. ¿Por el básquet, por la fachacía, por el parecido, cómo es? No, por el básquet más que nada, por el básquet. Hay que agradecerle muchas cosas al básquet. Sí, pero bueno, sí, varias gastadas me he comido. Pero la he sacado adelante. Uno a veces pierde la dimensión dentro de la cancha de lo que es, sobre todo para los chicos, ¿no? Me parece que los chicos están constantemente acercándose y lo ven a uno por ahí como un ídolo o algo por el estilo y uno por dentro se ríe porque dice, la verdad que si estos chicos supieran la verdad, se darían muertos y se irían. Pero no, no, yo estoy totalmente agradecido con el cariño que he recibido de la gente de Quilmes, con el apoyo que tengo constantemente y con lo mimado que estoy dentro del club, porque la verdad a mí me han hecho sentir muy bien y me hacen sentir muy bien día a día. Máximo si el Igalán, el Igalán y el nemo de Quilmes en tiempo de básquet. Donde si no. Asador Criollo La Morocha. Variedad en carne vacuna, cortes de cerdo y achuras. Amplio salón con espacio infantil. Un lugar especial para compartir en familia. Asador Criollo La Morocha. Sinónimo de calidad. San Luis, esquina Avellaneda. Librería Keops, los mejores precios en artículos escolares. En Keops encontrás todo lo que necesitas para el cole. La mayor variedad y los mejores precios. Independencia, esquina Avellaneda. Keops, la librería de las esquinas. Empanadas La Riojana. Desde 1984 produciendo excelente calidad. Jamón y queso, humita. Y las de carne, las más jugosas de la ciudad. Las Eras 2450. La Vaca y el Pollito. Carne de ternera de primera calidad. Variedad en quesos y fiambres. Y productos Argemar. Carnicería, granja y fiambrería. La Vaca y el Pollito. Luro, esquina Salta. Rincón Chico. Tapas para emparadas y pascualina. Criollas y de hojaldre. Venta por mayor y menor. Rincón Chico. El sabor de la masa. Pedidos al 62-62-214. Lo único, Chico, es el precio. Tío Andino. Helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino. Delivery. 472-3600. 494-3351. Y 479-69-51. Tío Andino. Helado todo el año. La indumentaria oficial de Peñarol. Conseguila en Atlantic Sports. Avenida Independencia 3131. Mundo Deporte. ¿Es Buzzley el mejor extranjero de la historia de Quilmes? Alguno te puede decir Jesse Huber. Sí, un montón. No, pero Jesse Huber es la época del básquet local. Sí, me van a decir. Seguramente me... ¿Tenía un William Granberry? Alguno por ahí dice Milton Bell. También, claro. Michael Wilson. Hay muchos. Ahí estaría, ¿no? Hay muchos. Creo que de Buzzley, Bell y Wilson no salen. Hay muchos. Mi opinión. Hay muchos. ¿Y criollos? Hay muchos. Pero la ventaja de Tino Atley es que le ha hecho ganar un montón de partidos con el último tiro. Yo no sé. Yo no sé. Ah, el criollo, sí. Para verlo de La Fuente. Ajá. Bueno, dos milés por representativo de Quilmes. Sí, bueno. Cosas que la gente contesta. Bueno, hoy vamos con el tema extranjero. En su siguiente programa ponemos con el tema criollo. Y se viene el sorteo de la camiseta de ambos, dos representantes de la ciudad de la Liga Nacional. Peñarol, ¿quién me escribió, Peñarol? Peñarol. Ya vamos a mandar. Perdóname, decime. No, decime. Ya vamos a mandar detalles, mandando el mail, tal vez hacemos alguna pregunta. Pero los que participaron en la encuesta de programas pasados de Peñarol, hablando de Liga de las Américas, esos están anotados, porque dijeron el nombre y quedaron registrados. Pero vamos a hacer otra vez el mail también, porque es más y más. Sí, sí, sí. Es más amplio. Escuchamos. A la gente de Quilmesic, ¿quién es el extranjero? Más importante de la historia del club, es Baxley. Bueno, ponemos que dice la gente. Nosotros nos encontramos. La semana próxima. ¿Dónde sino? En tiempo de baquen. Chau, no sé lloro. Y gracias por elegirnos. Si tuvieras que armar un ranking de extranjeros que pasaron por Quilmes, ¿dónde lo pondrías a Walter Baxley? Creo que viene arranqueando en el primer lugar. ¿Por qué? Por pertenecer al equipo, por ponerse contento con la gente, por dejar todo dentro de la cancha, por ser el mejor extranjero de la liga en los últimos dos años. Ojalá lo podamos mantener un año más en Quilmes. Es complicado, pero el negro creo que quedó en la historia de Quilmes, como Milton Mel y un montón más. Claramente primero. ¿Primero por qué? ¿Y por qué es un jugador muy versátil, defiende, ataca, contragolpea, tira? Oaxi, primero, realmente. ¿Por qué? Y porque es goleador, hace 20 todos los partidos. Por eso, el mejor extranjero de la liga. ¿Es el mejor extranjero de la liga y de la historia de Quilmes, de los que vos hayas visto? Desde que yo he visto, me parece que es de los mejores. Me parece que hay que quemar la nota. No sé si en otro aspecto, pero sí me parecen los mejores sin duda. Es una de las mejores cosas que hace, que cara dura, que no le importa nada. Y bueno, en los momentos donde la pelota quema, es el que toma la decisión siempre. Eso, si no es una buena persona. O sea, no marquemos el americano por lo que hace, sino por lo que está también. Está en el grupo, es un tipo que ayuda mucho. Y a nosotros también es muy bien, porque realmente, vos lo ves que es un goleador nato. Cada partido le meten dos o tres marcas, sin embargo, él no baja de los 20 puntos. En este momento, bueno, para Quilmes creo que es lo mejor en este momento. Pero pasaron muy buenos extranjeros. Mervilloso, Mike Wilson, oye, pasaron muy buenos extranjeros. Es un genio, el chabón, mete todo. No le pesa la mano en ningún momento. Puede estar en un momento caliente y tiene las manos frías. Es el más desequilibrante que he visto yo, hasta ahora. Es el mejor goleador de la liga, es allá arriba. ¿Y de la historia de Quilmes? No, estaba ahí con... Es que estaba con Evo Sánchez, cuando llegamos a tercer lugar. ¿Evon? Evo, Evo, está ahí parejo. Pero Baxley es hoy. Y Walter Baxley, tercero. Es un jugadorazo, pero no me puedo olvidar de Wilson y de Milton Bell. O sea, el norteamericano es un tipo que llega a la Argentina y está en el feeling que tenga con la gente. Y, por ejemplo, Byron y Milton han dejado la vida. Ojo, Walter va camino a eso, ¿eh? Es el tercero en discordia. Pero bueno, yo no me olvido... Hace 15 años que estoy, o sea que no me olvido de estos dos jugadores bárbaros. Gracias. 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 Gracias.